Así es Dios. 365 versículos que nos muestran retratos de quién es Dios. Conócelo en Así es Dios. Sumérgete en un estudio maravilloso que te mostrará 365 formas para saber que así es Dios. Amén. La Biblia enseña que Dios es paciente. Esto lo podemos leer en Éxodo 34.6, también en Romanos 2.4 y 2 y en 2 Pedro 3.9. Dios tiene capacidad para esperar sin desesperarse, para soportar y padecer sin alterarse, que es tolerante con nuestros errores y que no se acelera a la hora de actuar. No sé tú, pero yo estoy muy agradecido por eso. Es uno de los retratos de Dios que más me impactan. La Biblia también enseña que Dios es la fuente de la paciencia. Esta noticia me gusta aún más que la primera. ¿Por qué? Porque no solo necesitamos a un Dios que sea paciente con nosotros, sino también necesitamos nosotros desarrollar paciencia, lo cual no es natural. La paciencia es un fruto del Espíritu, según Gálatas 5.22. Y, si no estamos en contacto diario con el Espíritu de Dios, terminamos cometiendo muchísimos errores, ofensas, intolerancias, pleitos, discusiones, cuyo origen está en nuestra impaciencia. Dios, el originador de la paciencia, nos da la capacidad de sufrir y tolerar las adversidades de la vida y de las relaciones humanas, con valor y sin quejarnos. En Él encontramos fuerza para esperar con tranquilidad lo que nos ha prometido. Gracias a Él podemos detenernos para hacer una oración antes de actuar y evitar así una aceleración de consecuencias de estas trozas. Un Dios que es paciente y que al mismo tiempo nos da paciencia es exactamente lo que necesitamos. Qué interesante que Pablo ponga en el mismo retrato de la paciencia de Dios el retrato de su consolación. Dios es el Dios de la paciencia y también el de la consolación. Para mí esto tiene todo el sentido del mundo, puesto que, en mi experiencia, muchas veces he cometido errores por falta de paciencia y después he sentido la necesidad de ser consolado del fracaso o el dolor que esa paciencia me produjo. La consolación de Dios es esa ayuda que nos permite disminuir la intensidad de los sentimientos de culpa. Es un consuelo que llega justo a tiempo. La vida cristiana sería un permanente martirio si Dios no supiera consolarnos. ¿Qué tal si intentamos ser más pacientes con nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros hermanos de iglesia y con todas las personas con quienes nos relacionamos? Recordando cuánta paciencia tiene Dios con nosotros, ¿qué tal si la aplicamos a nuestras relaciones y además estamos pendientes de llevar consolación a alguien para disminuir su dolor? Que el Señor te acompañe en esta mañana y colme tu vida de abundantes bendiciones. Recuerda, mañana tenemos una cita en este mismo lugar, en la matutina para adultos. Ahora, lo conoces un poco más que ayer. Así es Dios. Un retrato pintado en la Biblia que nos muestra su amor, su naturaleza. Sigamos conociéndolo. Así es Dios. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!